El Desprecio de la Historia Para toda la gente que no lo ve en YouTube Hay que aclararte Y tenemos invitado especial a un comediante amigo Es un gran exponente del stand-up comedy Porque tiene un par de especiales importantes en plataformas Relevantes, por demás Y un programa que se llama Ñam Ñam Extravaganza Y es un gran amigo y colega, Richio Farril Un gran aplauso Gracias por dar el crédito de programa No tal cual de blog Es que es un programa, ¿estás de acuerdo? Gracias, hago ese intento Al final de repente lo veo y digo Esto es un puto blog Pero luego lo veo y digo Esto es un puto programa O sea, simplemente cayó en esa categoría Por donde lo empezaste a subir Pero es un programa Es lo que yo le dije al Güero Cocom Le dije dos cosas Esto es un programa No es un podcast Lo vamos a llamar de todas las formas Pero es un programa Y segunda ¿Por qué te haces llamar Güero sin serlo? O sea, esa es una cosa que sigue siendo Dos grandes mentiras Son las dos grandes mentiras Del desprecio de la historia Pues la historia la cuentan los que ganan ¿No? Y entonces nosotros todavía no ganamos Pero estamos intentándolo En esta ocasión ¿Cómo estás Richi? Bienvenido Muy bien ¿Todo bien? Estoy contento Aquí pidiéndote Ya me sentí anciano por pedir té En dos podcasts Vengo de grabar la cotorrisa Con Slobosky Y con Ricardo Pérez Y pedí té Y fue como ¿Té? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué voy a hacer con todas las chelas Que están Yo tengo té en esta casa Porque un día vino mi tía Y fue una lata O sea, fue el que llegó Y ¿Tienes té? Y yo No Una chinga Y yo estaba sacando Para hervir el agua Y le dije ¿Qué es esto? Inglaterra en los noventa Saqué mi cosita Mi teterita Gracias Qué lindo le encantó Pero no Soy huevón Que sea rápido Es que bueno Que no vamos a hablar De Sir Winston Churchill Porque él no tomaba té Él tomaba otras cosas Sería fuera de tono Pero el día de hoy Vamos a hablar De un personaje Que elegimos Porque es tocayo De Rich No hay otra razón Le dije Richie ¿De cuál hablamos? Pues no sé Le dije Bueno, hay que hablar De un tocayo Entonces los candidatos Eran Ricardo Corazón de León Ricardo III Richard Gere Ricardo Montaner Eso hubiera estado bueno No, y luego Ricardo Montaner Claro Ricardo Anaya Puede ser Marilyn Monroe Marilyn Monroe Sí fue un tiempo Que la gente me dijo Richard Yeah Podría ser Marilyn Monroe Porque está Ricarda ¿No? Pero no Pero no Vamos a hablar De Richard Nixon Richard Nixon Fue presidente De Estados Unidos De 1969 1969 1974 Por parte del Partido Republicano Y tiene la gran distinción De ser el único Presidente En la historia De Estados Unidos Que ha renunciado A su cargo Es el único En la historia Que ha renunciado A su cargo Vamos a hablar de eso Vamos a tratar De hacerle un poco De justicia A Richard Nixon Porque actualmente Se le recuerda Como el perdedor Que renunció Pero tuvo muchas más cosas En su historia Ok Por ejemplo Bueno, un dato Biográfico de él Richard Nixon Iba a decir Richard Gere Nació En 1913 Y se llamaba Richard Milhouse Nixon Era su Era su No No pasa nada En ese entonces No se puso La bandera No, existía No, no Cuando se murió Fue en el 94 Llevaba cuatro años De existir La sinistración Que sí pasó Los últimos cuatro años De su vida Se me milcavos Se me milcavos Milhouse Estás bien viejo Milhouse Pero veate Que ir un día a llamarse Se parecía el papá De Milhouse Nada más les faltaban Los lentes Sí, era teto Era como Más me recuerda Al personaje Que creo que hasta Tal vez se basaron en él De los Simpsons Que era el Rimes Que era el enemigo De Homero ¿Te acuerdas de ese capítulo? Un capítulo de un güey Que era un loser Sazo Pero que era muy trabajador Y tal Y Homero era el que Le iba todo bien Ah, claro, claro Termina Termina mal Ajá Entonces Era milcavos Qué ironía Llamarte Milhouse Y quedarte sin una sola casa Sin tu casa Sin la casa Sin la casa Black Era Milhouse ¿No? Bueno Ese fue un dato Mamón Pero un dato Mucho más importante Richard Nixon Como quizás recuerden Hacía la seña De Peace and Love Así Y estoy haciendo así Encorvadito Porque el cuate Richard Nixon No tenía cuello Es una característica No sé si No sé si conoces Yo no tengo cuello Aquí estamos El club sin cuello Dos personas sin cuello Dos personas sin cuello Está fantástico Por eso dije Es perfecto personaje Para Richard Se llama Richard Creo que eso fue lo único Que te hizo un cajar Porque dije Oye no sé un carajo Y Richard No importa No importa Aquí nosotros Te comparamos con él Te podrás haber dado cuenta Que llegué contigo Y dije ¿Quieres venir al programa? Sí Chingón ¿Qué te parece si hablamos De Ricardo III O Richard Nixon? Y Ricardo corazón De nuevo estaría bien No, no, no Pero Nixon Ok, Nixon Esa fue la compensación Y ya contamos el chiste Del cuello Así que muchas gracias Listo Lo único que teníamos Encuentro Bueno, pues Richard Nixon No tenía cuello Eso es un dato Y ahora también Así como lo de Milhouse Bueno, hay una medicina Famosa que es para Las hemorroides Que se llama Nixon Vamos a quitarnos Encima todos los datos Mamón Yo empecé para tener cuello ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde la compro? ¿Cuánto cuesta? Se llama cerrar el hocico Richard Nixon Tiene una medicina Autocaya Que se llama Nixon Para quitar los hemorroides Estaba yo pensando Que en una de esas Se corrió el rumor De que Nixon tenía hemorroides Y por eso Alguien le puso así A la medicina Podría ser Un presidente Que no gustaba de sentarse En las juntas de consejo Así en las juntas de estado De Tenemos muchas cosas Que discutir Vamos a estar aquí Unas 3, 4 horas Adelante, adelante Siente 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 Señor presidente No No, aquí voy a estar parado O tienen algún Un salvavidas Algo Algo Un coquincito Que tenga un hoyo Donde puede ir mi ano Para que no esté sintiendo dolor Mientras me siente Algo 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 así Tendrá Algo Quiero que le hagan un hoyo A esa silla Por favor Y dice Pero señor presidente Soy el presidente De los estados De los estados Glorioso No, Nixon Ese güey se sienta en las nubes Siempre parado Porque tenemos roides Y era Era cuáquero Era quaker O sea Era una religión cristiana Que son los quakers Los cuáqueros Ah La imagen de la avena Los de la avena Sí, o sea Que son como Son tetos Como Ajá Como que están en el campo Este Aunque ya haya Sí, que hayan Como similar a los menonitas Ajá Que hay aviones Pasando por arriba Y estuve Son como amish Como menonitas Sí, sí Son de esos Lo más similar sería un menonita Que el menonita ya es bastante Este También estos Genial Sí, sí, sí Sí, el otro día que fui a Chihuahua Habían unos menonitas ahí Sí son menonitas ¿No? Los que están en Chihuahua Son menonitas Eso es muy incongruente Eso está muy incongruente Y no la vi checando así Cuántas de otros güeyes Casi tetos Güeyes Estaba normal Estaba revisando Estaba scrollando A ver cuántos likes Mis tobillos Mi estilo de bebida amish Estaba viendo a Miley Cyrus Güey Haciéndole zoom Al pezón Este Censurado Así de Dios mío Alguien puede poner su pezón En una cuenta Sin ir al infierno Es increíble Entonces bueno Pues sí Era por eso también Nixon creció Siendo muy teto Siendo como muy recto Entre comillas Ahorita vamos a ver por qué No bebía No les gustaba No debían bailar No debían decir groserías O sea creció como siendo Muy teto Haciendo avena Tocó Aprendió a tocar cinco instrumentos El piano El saxofón El clarinete El acordeón Y el violín Chévida de hueva Pinche vida de hueva Que haber tenido ese cabrón Pues tenía esa jeta De aburrido así Güey Pinche vida de hueva O sea que padre Que te hagan tan recto Y por algo termines tocando Cinco putos instrumentos Y ni siquiera te la puedes jalar Porque no No está viendo Dios Entonces como chale Bueno pues voy a tocar el piano Para sacar mi ansiedad Es correcto Aquí no dice que tocara la corneta Eso es el único Que no tocaba Se le pasaba tocando instrumentos Que generaban música O sea era Políticamente era como Como José Antonio Mid Yo me lo imagino como Mid Que es como teto Como aburrido Como mocho Pero sin las manchitas Y el gringo Y el cigarro Como Anaya sin la intensidad Puede ser Es como una mezcla Lo veré Lo veré en lo que haga Casi presente en sus sueños Che robot de mierda Un saludo Yo veré a Richie lo que hagas Porque todo lo que dice Me fascina Siempre estoy de acuerdo Siempre estoy de acuerdo Siempre estoy de acuerdo Y traigo unas filminas Para comprobarlo Richard te creemos Yo sé que Richie o Farrell Nunca diría algo insulting Contra mí Ese Anaya es un demagogo Fíjate Eje Eje Anaya Fíjate era tan teto Nixon Que fue abogado Con honores Siempre chingón Y todo Pero ser abogado No lo hacía Teto tranquilo Yo sé que tú eres abogado Tan bueno Que ahora eres comediante Exacto Pues Nixon Siguiendo los pasos Los pasos de Horacio Almada Vas por buen camino Vas por buen camino Por favor no hagas referencias A gente que nadie Que nos está viendo Sabe quién es Saludos Horacio Almada Saludos colega No quiso ser abogado De divorcios Nixon Porque tenía un dilema moral Con los divorcios Y Sobre todo Porque no quería exponerse A que las mujeres Que estaban divorciándose Le hablaran de temas sexuales Que ya No es que ya Ya no me la mete Y Nixon Así Vamos a tocar el piano Porque soy tan bueno En chelo No sé tocar a una mujer Pero sí un puto instrumento Haciéndose una avena Ahorita me sigue contando De cuando se la chupaba A su esposo Déjeme ir por mi avena Jesucristo Plaga tu vida Tu justicia Y tu rigor ¿Qué es esto? Con la esposa O sea Siento que si nunca puedes hablar Si una mujer No te puede hablar de sexo Pues con tu esposa Es como la clásica Que si te metes a la cama Y está encuerada Es como una señal Solo en relación Porque estaba de hueva El güey Pues güey no Al contrario Ser presidente Era lo único Que tenía en su vida ¿Qué sucedió? O sea Por eso llegó a presidente Porque tener una vida Llena de nada Te vas al extremo Lo quieres todo Bueno Tuvo una novia Importante anterior La hija del jefe de policía Porque hasta en eso era Teto No Yo Police officer El jefe de Gorgorín Recordando la película Vice Me recuerda mucho a Dick Cheney Hasta ahora O sea Hasta ahora tienes muchas similitudes Con Dick Cheney Que luego se desató como loco Ajá Entonces hasta ahora Ahí va Ahí va Ahí va a similar En el camino de hueva Sí, sí En el camino de hueva En la primera mitad de la película Muy de la derecha Viviendo muy en el sur Seguro que nadie es del sur La gran diferencia No, este Nixon es de California La gran diferencia Entre Bueno, para quien diga Pues California está en el sur No, California California está en el oeste La gran diferencia Es que Nixon no tomaba O sea Cheney era alcohólico Nixon no tomaba Pero es similar Porque eres tan de hueva Que te desatas Tuvo una novia anterior Que lo dejó a él ¿Por qué? Porque encontró a otro Que era más divertido More fun ¿Quién? Cualquiera Dice Ok, ¿quién es tu nuevo novia? No, todavía no Cualquier persona No me hago, güey Que no sé Cien partes más divertidas Cientas de tocar Tu puto piano Milhouse Y el papá Era el jefe de policía El jefe de Gorgor El jefe de Gorgor Y le dice Rafa Pues andaba con Rafa Rafa, ve a vigilar A tu cuñado No hay nada que vigilar Es de hueva Una novia anterior Y luego ya se casó Con la Bueno, se ligó Y después se casó Con una chava También muy conservadora Muy de hueva Que es Pat Una chava a la que le decían Pat Y bueno, se casó con él Es Pat Nixon No quería con él Le rogó varias veces Para andar con ella De hueva Humillándose aparte Y luego le rogó Para casarse Me recuerdo un cabrón Que en la prepa Le pidió a una amiga Ser su novio Escrito con Giz En el piso Y todo así Como güey Puedes humillarte más En el piso blanco Tenía rayitos El cabrón Entonces le decíamos Rayitos Le decíamos Rayitos Puedes humillarte más El chocoflan Y fue tal la presión social Ante el Giz Que obviamente Mi amiga dijo Como no No vamos a ser novios Y ella si lo estaba considerando Es un lindo detalle Un lindo detalle Eso es algo Que haría un maestro Pero güey Sabías que hubiera estado Que escribiera ella No Así No O sea es que Que le pusiera un círculo Quiere ser mi novia Un círculo alrededor Del letrerito Y un tache así Como de Como de no Que le escupiera Escupiera el silla Que sacara la manguera Y el güey ¿Qué haces? Y a él Y luego a ella Y de a todas las veces Lo molestamos por idiotas Y eso me suena similar Sí güey Era un petardo de güey Le robó a la esposa varias veces La vieja parece que finalmente dijo Bueno pues Bueno pues Por lo menos Si así tiene la nariz Pues en una de esas También tengo suerte En otro lado Y entonces ya Que metí a su nariz En su pantufla No chance Si me cabe su nariz En la pantufla Y el güey Pat no hables En esos términos Voy a sentarme Voy a tocar el piano Hasta que se me bajes Esta erección Pat Ve a darte unos latigazos afuera Porque obviamente Acabamos de Violar toda la moral Pero ya Ya estamos casados Sí pero aún no queremos Procrear No me toques la mano Para que te perdones Sucia Sucia Eventualmente tuvo dos hijas Con ella Que se parecían mucho a Pat Y al vecino Son los caminos de Dios Richard Se parecen al vecino Eso sí me deja tocar Su batuta Richard Le decían Bueno ahorita voy a eso En la segunda guerra mundial El güey Dijo Quiero ser Esto está cabrón Es que de veras Que es nacido Para hacer de hueva Dice Yo quiero ayudar Quiero enlist Quiero ser voluntario Para la segunda guerra mundial Claro que sí Y lo ponen a responder Correspondencia Oye Cientos Ahí puedo practicar Su gramática Entonces Hace eso Que bueno pues obviamente Es como finalmente Ganan la guerra Pero pues él estaba Es como cuando gana Cuando estás en el Real Madrid Pero en la banca ¿No? O sea en el final Es como de Ganamos Y sí 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 Aquí estoy levantando el trofeo Con una medalla de oro Yo sé que Yo sé que no jugué todo el mundial Y que Messi sí Y él está tirado en el piso llorando Pero M aquí El tercer portero del equipo Cargando la puta copa del mundo Y tú no Lionel Algo Algo así ¿No? Así Un buen sin brazo Sí Ganaron la guerra Muy bien Los felicito Felicidades Richard Digo Richard Nixon Felicidades Steve No tengo brazos Nixon ¿Cómo? Pues que les tocaron bombas ¿O qué? Si no pasa nada En la oficina Dice güey Yo me la pasé tecleando Tecleando Y aquí están mis brazos Güey El güey que escribió La noticia Ganamos la guerra Una vida de hueva Hasta que finalmente Entra la política Y se convierte en un chingón Para Fregar a sus oponentes Siempre haciéndoles acusaciones Con suposiciones Él Era una época donde Había mucho sentimiento Anticomunista Entonces él siempre decía Ese güey es comunista ¿Cómo lo sé? Porque es amigo de no sé quién Que pertenece a tal partido Que son simpatizantes comunistas Entonces ese güey es comunista Era buen orador Ese demócrata Fuchi Guac Con eso ganó La presidencia Mírenlo Nada más Imagínate Lo habían puesto con Obama ¿Ya lo vieron? Todo De izquierda Mírenlo ¿Qué va a hacer Prendece un porro ahorita? ¿Qué va a hacer por el país? ¿Ser feliz? Tomá Es un saludo Obama Él sí nos ve Él sí nos ve Lo de Anaya era broma Y entonces Gana Todos sus debates Haciéndola de pedo Con que todos los güeyes Eran culeros y tal Tanto que se gana El sobrenombre Tricky Dick Porque se llamaba Dick O sea Richard le decían Dick A ti nunca te han dicho Dick Creo que nunca Le gustó ese apodo No me digan No me digan Tricky Dick No hay algo demasiado Por mantenerlo adentro de los pantalones Voy a tocar el chelo Otro rato Maldita sea La esposa Me encanta que te digan Tricky Dick Ajá Y es solo un apodo Recuérdalo Este Dick Va a estar adentro del pantalón No me estés diciendo así Ya te he dicho Pito truculento Luego Lo meten al ticket Para ser vicepresidente De Eisenhower Antes de las elecciones De el 53 Y ganó Convenció a la gente Y ganó Eisenhower Y Nixon fue su vicepresidente Dos términos O sea Ocho años Ok Y finalmente Bueno fue un vicepresidente Muy bueno Muy aplicadito Que hace bien bien El vicepresidente En realidad nada En realidad nada Estás esperando a que maten Al presidente Para decir Ok aquí estoy Por fin Sí Históricamente el vicepresidente Ha hecho una gran cantidad De nada Pero Nixon fue un vicepresidente Muy activo Porque Dos veces le dio Un infarto a Eisenhower Y entonces tuvo que Él ser el presidente O sea Bueno Fungir como presidente ¿Qué? Provocado Sí Misteriosísimos ¿Cuándo tiempo era? ¿Cuánto tiempo era presidente? Cuatro años Ajá Pero cuando le daban estos Le dio uno al principio Y uno ¿Cuánto tiempo pudo haber sido? ¿Cuánto tiempo pudo haber sido? Como dos días Ah ¿El tiempo que estuvo fuera? Ajá Semanas ¿Semanas? Ajá ¿Qué pudo haber hecho en semanas? Ah sí Ay la agenda No Lo que pasa es que le he hecho Alguien quiere avenar ¿Qué pudo haber hecho? ¿Qué pudo haber hecho? Le he hecho Así como Le he hecho porras Le he hecho chingados Le he hecho poco veneno Eso es lo que creo Le traigo otro té Se está haciendo No con un té nada más Perdón que es el ejemplo del té ¿Quién quitó el escritorio Y puso un piano? ¿Qué tal te sabe tu té? Está muy sabroso Está muy sabroso ¿El ingrediente secreto Está cabrón o qué? El ingrediente secreto Es el Crazy dick Tricky dick It's a trick to rock and rap Y luego finalmente Llega el punto En que quiere ser presidente En 1960 Tiene un famoso debate Con John F. Kennedy Que era el candidato demócrata Para ser presidente Y Nixon era el candidato republicano Logró llegar a candidato a la presidencia Tienen un debate Y es la primera vez en la historia Que un debate presidencial Es televisado Y es famoso el hecho Y si quieres dilo tú Porque me lo dijiste llegando Es lo único que sé de Nixon No vayan a pensar que Experto en Nixon Y me lo dijeron hoy en la mañana Que la gente que lo escuchó en radio Se sintió más atraída por Nixon La gente que lo vio en televisión Se sintió más atraída por Kennedy Por obvias razones Si no lo han descubierto Por su propia cuenta Abran Google Google en Nixon Y luego abran otra pestañita Google en Kennedy Y comparen Este ¿Cuál habrá tenido éxito en cada Comparen el tiempo que pasaron Buscando más fotos 40 minutos Viendo más fotos Nixon ves una Y le cierras la pestañita Además era Era las 5 de la tarde Tenía barba sucia De que se rasuró en la mañana Y no se quiso volver a rasurar Estaba medio enfermo Estaba pálido Se veía de la chingada Pero lo interesante es eso Los que lo oyeron en radio Dijeron No mames Ganó de calle Nixon Es súper chingón Inteligente y todo Y los que lo vieron en la tele Dijeron No me fijé lo que dijo Me perdí en los ojos De Kennedy Y entonces ya finalmente Ganó Ganó Kennedy Y alguien le dijo A Nixon ¿Qué pedo Nixon? ¿Te has tardido? ¿Por qué ganó Kennedy? ¿Te arde el culo? Sí, pero eso no Tiene nada que ver con ¿Qué ganó Kennedy? Siéntese Cuéntame ¿Por qué? No No Tienen un salvavidas Sería ideal Si quieren que me sienta A contarles algo Es que yo creo que Me cae de madre Que por eso tenía Esa cara de compungido Y por eso tenía Esa vida de hueva Sí, porque tenía el ano Todo floreado Vivía con el ano floreado Según nos cuentas Hemorroides No creo que haya mucho Medicamiento para los hemorroides En su época Piense eso Ha habido mucho avance En la medicina Ni tanto Hay gente que sufre mucho Actualmente todavía Por los hemorroides Hay gente que tiene que operar Procuren empujar poco De jóvenes Porque si no Eso es lo que les espera ¿Sí? Sí Bueno, también está Cabrón que ha tenido hemorroides Porque comía avena Todo el tiempo Era cuéca Te digo, hasta ahorita Era cuéca Matan a Kennedy Nixon En Texas En Dallas En Dallas, Texas En Dallas, Texas Le disparan Sí, le disparan En un vehículo en movimiento Junto a su esposa Jackie O Jackie Jackie Kennedy Que luego fue Jackie Onassis ¿No? Esta mujer Pues es famosa Merita una biografía Y Kennedy también Yo me imagino que Nixon Cuando ganó Cuando mataron a Kennedy Fue así como de Este paro cardíaco Va a ser permanente Ahora si no me tocan Unas semanitas Pero no Porque él jamás perdió Él perdió la presidencia Y se fue a chingar a su madre El vicepresidente Era Lyndon Johnson Que es el que se queda Como presidente Pero Nixon Yo creo que desde lejos Era como ¿Quién es Lyndon Johnson? Te voy a chingar Me conocen a mí y a ti Y no Y dicho y hecho Fue así como de Excelente Excelente Porque lo que hizo Nixon Fue volverse a meter A la carrera política Y regresó con todo Porque Johnson A diferencia de Kennedy Que empezó muy bien Empezó fuertísimo Contra los rusos En la guerra fría La crisis de los misiles Que les pusieron los rusos En Cuba La manejó muy bien Todo estuvo chingado De parte de Kennedy Sembró la carrera lunar Para que los gringos Llegaran antes a la luna Que los rusos Era el momento de crisis Muy fuerte entre Estados Unidos Y la unión soviética Se nos muere Kennedy Entra Johnson Que era otro Nixon O sea era La cosa más aburrida Del mundo Johnson ¿Por qué eran los vicepresidentes Son unos blandengues de mierda? Pues pueden serlo O sea Por eso acaban ahí Claro Son un puto copiloto Como Cheney O sea ¿Qué ganas de hacerle Una película a ese güey? Ay no Pues es que resulta Que era el hombre detrás Vean la película de Vice Bastante buena Era el que movía los hilos Pues Johnson Es súper tibio Sobre todo con la guerra de Vietnam La guerra de Vietnam Pero Johnson & Johnson Es muy amable Con tu piel y tu pelo Y si la caminas con Nixon No tendrás ningún problema Oh Lávate el ano Con Johnson & Johnson Y después Si el problema es cuando te equivocas Y te pones Nixon en la cara Eso es Nixon mira para las madres Me pide ahí Perdón El cuate Pues son básicamente Pues son básicamente como una La antítesis de Nixon Sí La antítesis de todo lo que representa a Nixon Eso es un hippie Sí Y por eso gana Nixon Porque los gringos La mayoría de los gringos Estaban hartos de los hippies O sea los hippies Unos grosos Ruidosos Gritones Pachecos Lo oyeron aquí primero Mis roomies Lo oyeron aquí primero No lo estoy diciendo como lo decían ellos Es como tus roomies Como mis roomies de la condesa Haz de cuenta esos güeyes Pero en todas las calles Es como la porra de Pumas Y yo soy Puma Pero imagínate que esos güeyes Toman las calles Y están grita y grita Los gringos estaban O sea los que no eran hippies Estaban de ya güey Entonces justo llegaba este señor Aburrido Con un discurso De voy a acabar con la guerra de Vietnam Y se va a acabar el pedo Ya no va a haber Hippies en las calles Y la chingada Y la gran mayoría Los gringos Silent majority La mayoría silenciosa Que no eran los ruidosos Votan por él Y gana chingón La presidencia También ayudó Que fue un programa de comedia Nixon Para que vean Nada más uno dijo Suck it to me Suck it to me Es como de Me la vas a meter Pero como de Me vas a dar todo Me lo vas a demostrar Era el punchline De ese programa Que se llamaba Rowan and Martin De noche con René Franco Es de noche y ya llegué Bueno eso de recibir políticos Fue un formato Luego muy adaptado Por Adal Ramones Esa es una cosa Que le hizo muy bien De hecho El contrincante Que era el demócrata Que era Hubert Humphrey No fue Y eso fue Dicen muchos Ese fue su grave error Porque a Nixon Le faltaba ese detalle Como ya pudimos dejar claro En este rato Que llevamos hablando de él Le faltaba el detalle De dejar de ser de hueva Va al programa Dice ese remate Y ya Y un chingo de gente dice Tiene sentido Que toca el piano Es cagado Es cagado Se queda parado En las fiestas Nunca se sienta Siempre está parado En las fiestas Le dan el sketch Le dan el sketch Ese es el sketch Que va a hacer El señor presidente Entra Se sienta No puedo hacer este sketch Me niego a participar No le gustó el texto Si el texto Suck it to me Suck it to me Suck it to me Lo pueden buscar en YouTube Es divertido ver a Nixon Haciéndose el chistoso Y ya lo saben Candidatos Programas de comedia Son importantes Así que Si eventualmente Quieren ganar algo No se pierdan Una buena invitación Para ir a Ñam, Ñam Extravaganza De Ricardo Farrell Un programa Donde pueden Mejorar su imagen En este programa No sé Vengan a redimirse Vengan a reivindicarse Si son de hueva ¿Tú a dónde hubieras Llevado a AMLO A comer? ¿A AMLO a comer? Fíjate que Creo que le hubiera dicho Usted sugiera señor Porque Siempre está en unos Pinches restaurantes Que la fonda Estabas aquí En Tultepec Probando los deliciosos Siempre sí No, yo lo he dicho señor Llévenos Usted diga Probando los deliciosos Los tlajuanes Así cosas que no sabías Los tlajuanes rojos Porque lo verde No Esos son de otro régimen El tlajuan Es que este Este lo hacen Con la auténtica hoja De aguacate El otro es Es falso Es un tlajuán Mal hecho Mal elaborado Y siempre Hace sus analogías Como de Contra sus enemigos No sé Es como otros Que Dicen que Puede Pero Pueden igualar El sabor Del tlajuán No El tlajuán Solo se sirve En esta región De Tabasco En achichipopolca Tabasco Siempre tiene Cuando está comiendo Siempre tiene Como un güey Sin vida Sentado junto a él ¿No? También comiendo Nunca sabes quién es Así como Nada más está Asintiendo Y como que Le medio da probadas Al tlajuán Sabe culero Pero Siempre ¿De qué hablar en la comida López Obrador? Está bueno Está bueno Lo que pasa es que Espérate cabrón Estamos comiendo A ver Cállate Vamos a comer Güey Ah tú dices Que está chaireando Ajá ¿Puedes que chairee? Que trae una A su morra al lado Haciendo señas Yo creo que no ¿Gusta postre? No le digas así Tiene su nombre El niño Se llama Yo creo que no habla Porque habla lento Y luego come lento Me imagino Y tú Choras la comida Con No puede ¿Qué hubieras? ¿Dónde te hubieras llevado A Nayar? Así que Nayar Quiero ir a la Ñam Ñam Extravaganza Queda chingada Su madre No ¿Sí? ¿Qué chinga sumada de la Nayar? ¿Qué chinga sumada de la Nayar? ¿Qué chinga sumada de la Nayar? Qué viejo loco Chinga sumada de extravaganza Sí, güey Ese güey se piró al final de las elecciones ¿Acuerdas? Era un robota al final Güey Ya era como Sí Toda la vida No, no, no ¿Qué chinga sumada de la Nayar? No, pues Logrador igual, eh Parejo, güey El Mid igual Nomás que todos parejo, güey Pero la Nayar en especial Ay, mi Mid Fíjate El peor partido Pero era un Era el más lindo No, la neta México no lo supo admitir El señor partido Pero era el más chido, güey México no lo supo admitir Sí, la neta Esa sonrisa Dos colores A ver, en el último debate Y me van a odiar Por es puta Me van a crucificar al revés Eh En el último debate Fue el más elocuente Sí Vamos a poner el último debate Y entonces Yo no voy a responder A las acusaciones De No señor, pero están preguntando Que qué va a hacer Yo, ya verán Ya verán Qué haremos Es nuestra la presidencia Y mi decía Ay, bueno Un poquito por aquí Un poquito por allá Qué tal Por delante y por detrás Los colores Ese güey era la unión Además Sí La fusión Era lo que necesitábamos También era En defensa De los otros dos O más bien Un poco Yéndome en contra De mí tantito La verdad es que Era fácil para él Ser el más elocuente Cuando nadie lo atacaba Porque a nadie le importaba Un carajo Su competencia Sí, claro Nadie lo estaba atacando Vamos a hacer esto Les prometo que voy a hacer Sí, no Que chinga Su madre Mi también El güey ya hubiera Ya hubiera podido Prometer Parejo Todos El bronco A chingar a su madre Pinche bronco Y Shanebound También A su madre Los cinco Todos Parejo Lo que hace un tecito Y Nick Sí, dice Mamá, sí me excedí En la dosis Que le puse al té Oye ¡No, no, no! ¡No, qué hizo el puto de Nixon! Rompiendo el vidrio De la verdad ¡No, qué culero! ¡Ese es derecha de hueva! ¡Che mochilón! Bueno ¡Che bruco mocho! ¿Qué hizo? Disipó la Guerra Fría Que la Guerra Fría Como sabemos Es este pedo Literalmente, güey Es como la ley del hielo O sea, es como Te tiro mal pedo Pero no te hago nada Pero ya sabes Que te puedo matar, güey Es como Me imagino así El señor presidente Le habla el El premier ruso Eh Bueno ¿Astrosky? Te estaba haciendo Pensé que me estabas tirando una línea Señor presidente Le hablan Sí Dica Es que es la Guerra Fría La ley del hielo Es que como que se hablaban Para inventar así Que Yo que sepas Te voy a chingar Un tonto Joder, güey ¡Estrosky! Tengo los ticos Los pinches misiles Estos, güey Cuatro de mí Empiecen a sonar en tu país Ya le dije, güey Ya se lo dije Y no pasaba nada Eso era lo que sucedía Y era la secretaria de El señor vizir Estrosky Me colgó El presidente Le dijo cosas A ver, llámele Llámele Con cuantes de tiempo Escúchame, hijo de tu putofsky Oye, pero es Y dice Bueno El gringo dice Bueno Y dice Lo comunico con el premier Señor premier Ya está listo Y este güey ya Déjannos ir Y ahora sí Tu madre Algo así fue la Guerra Fría La Guerra Fría Era pura amenaza Y nunca pasó nada Ay, qué bueno Importante Estuvimos a un paso De la guerra nuclear En el mundo Con Kennedy Pero lo logró disipar Y luego se murió Y el que ya Como que terminó Con todo el pedo Fue Nixon Bueno, no lo terminó Pero como que ayudó mucho A calmar las cosas Fue a China Se hizo amigo De Mao Zedong Porque el que no ha mamao Ahí sí se pasó A la frase El que no ha mamao No ha ganao Hasta ahora es muy similar A Trump Sí, güey Es muy También es similar A Trump Medio trumpiano Sí O sea, no es un chingo Pero hizo las paces Con Kim Jong-un Era un chingón La verdad es que Nixon Era un buen presidente Ya chúpase la, güey Güey, de Estados Unidos Caba un hoyo Saca la tumba Ábrela, güey Bájale los pantalones Busca donde está El polvo de su pito Y chúpase la, güey ¡No! ¡No me la chupen! ¡Vá a verme un piano! ¡Puta madre! ¡No! No, Gonzalo Es lo más gay, güey Odio el sexo El Apolo 11 Aterrizó en la luna Cuando Nixon era presidente Ahí se cajó, ¿no? Ahí es como que Fue su más guión Ah, yo nomás le di una lana A la NASA Y de repente todo salió bien Yes Mejor Todavía mejor que eso O peor para él Porque en realidad Fue todo lo que hizo Kennedy Y en realidad Ya nada más se aterrizaron O sea, casi, casi fue de Se muere Kennedy Entra este güey Y aterrizaron Este güey ¡Huevo! Entonces le habla por teléfono A Neil Armstrong Fue una llamada Que hicieron de la luna A la tierra La llamada Cara la llamada Cara Carísima Carísima Pero tenía dinero, güey ¿Quién sabe? Tal vez fue Del fondo Lo que salió Tal vez el pinche Neil Armstrong Llegó a la tierra Y le dijeron Una buena y una mala Cualquiera de tu dinero La buena Eres cabrón Pasaste la historia Mames ¿Qué frase matona La de Este es un pequeño paso Para el hombre Pero un gran salto Para la humanidad Ok, gracias ¿Y la mala? Aquí está tu recibo Teléfono Checa tu recibo De telcel Era por cobrarse El bicho El milán Pendejo ¿Para qué dije que sí Cuando me dijeron Que si aceptaba Los cargos Pero El rooming en la luna No mames Sí, es que el que llama Paga El que llama Paga Sí, sí, sí El Nixon No, que nos hable En algún momento Tiene que marcar Y también O sea, ya si lo piensas Está bien verga Que te hablen de la luna Claro Bueno Estamos hablando de la luna Pero explícame una cosa Si López Doriga O los güeyes Que dan las noticias Tienen Sus corresponsales Y tienen delay ¿Cómo es el delay? No, es que no está López Doriga Vamos a Vamos con el corresponsal Sí No, no Vamos con el corresponsal Gracias Joaquín Estamos aquí justo En donde está sucediendo El caos No sé ¿Cómo chingados va a hablar Con un güey en la luna? Yo creo que toda la conspiración De que el hombre No te riso en la luna Ajá No, sigue, sigue Bueno No, sigue La conspiración de que el hombre Es real por la llamada No, no es real Pero si hubiera un buen argumento No es la sombra Así que se movió la bandera Sino la puta llamada ¿Cómo haces una llamada tan fácil, güey? Sí, tienes razón Como que nada de hecho de O sea, que yo sepa Como de ahí llamadas, ¿no? Oye, no olvides subir El pinche teléfono a la nave Para poder hacer la llamada La llamada Oye, ¿por qué es tan importante Hablar de allá? ¿Cómo que por qué? Porque estás hablando de la luna La tierra, idiota Oye ¿Dónde conectamos este teléfono? Son los años Son los putos años 60 ¿Dónde conectamos este teléfono? ¿Dónde lo podemos conectar? Para hacer una llamada No pensamos en eso Qué pendejos Oye, imagínate que ya está el Apolo 11 Ya saliendo de la atmósfera ¿Qué tienes, Neo? Güey, siento que se me olvidó El multicontacto La madre, multicontacto Lo dejé en la luna, güey Estoy en la luna Güey Estás en la luna Pues sí, pues sí Lo dirás de Chia, pero sí Lo dirás de Chia, pero sí Se me fue la onda Porque estoy estresadísimo Que ahora tengo que aterrizar en la tierra Imagínate que estrés, ¿no? Bueno, todos a la nave Oh, mierda Ahora viene el pedo, güey Vamos de vuelta, güey C, 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 C Chinga, madre Cualquier cosa de hablar de Nixon Remató la dessegregación de las escuelas sureñas Ya no era necesario separar a los afroamericanos de los no afroamericanos ¿Cómo se les dice políticamente correcto a los blancos? Gringos mierda No, este... Caucásicos Tú le hubieras caído muy bien, Richie Porque eres blanco Pero te gusta el hip-hop Hubiera sido Nixon Se hubiera llevado bien Se hubiera conflictado un pop No, pero se hubiera conflictado un hip-hop, ¿no? Sí, ¿verdad? Como que es muy divertido ¿Qué es eso de hip-hop? Mejor pongan una sonata Ay, esta sonata Pero fue una vez que escribí una carta Ah, Nixon, ya, güey Diviértete media hora, hijo de la chinga Me divertí un chingo hace rato Me acabo de bañar, ¿no, güey? No saben lo buena ducha que me hizo Le subí a la caliente Mucho, güey Hasta yo, ah, está de marido Ya, Nixon Páralo a tu desmadre Ya me salí Lo hubieran visto como pinté una carita feliz en el espejo Soy un desmadre Ah, suck it in sea El güey que lavaba el baño en la Casa Blanca Entra bien emocionado Obvio la borré inmediatamente No quería molestar a nadie No quería una cara demasiado feliz Pero sí, era un cate que demostró sí tener cierto gusto de la diversión Porque invitó a Elvis a la Casa Blanca Hay una foto histórica de Nixon Pues Elvis era defensor de que los chavos no se drogaran ¡Qué ironía! Estúpido Nixon creyendo Con un joven se sorprenderá Qué joven tan responsable Talentoso, responsable Lleva varios años haciendo música y no ha tocado las drogas Se acaba de morir de una sobredosis por ellas Ah, malditos años 70 Se venían los 70 Damn 60 Sí, fue el 70 cuando lo visitó Sí, sí, malditos 70 Ah, malditos años 70 Nos están acabando Se fue la música, no fue él Tocaré una sonata para... Algo de rock and roll ¡No! No me dijeron que tocaba rock and roll De ver si yo no estoy echado a la mano de Satán Es como si hablo invitado a Gloria Trevi, ¿no? Ah, vamos a luchar contra la tata de Blanca Es Gloria Nunca mejor expuesto Ahora, tal vez se equivocó y no se refería a ese Elvis, ¿no? Como de traigan a Elvis a la Casa Blanca Sí, y llega ¿Quién es este en Bequetrefe? Elvis Presley No, yo decía Elvis Smith, mi compañero de la high school Al buen Elvis Smith Se lo recordaba Hacíamos muy buen duerto musical Y me traen aquí a este tipo hawaiano, ¿no? ¿Qué es esto? Con el pelo pintado en negro Qué bello cuando Elvis Smith tocaba el arpa Las notas tan relajantes Ah, seguro que alguien dijo Oye, te vas a ver cool Te vas a ver Ah, sí, sí Aquí Ah, ok Ahorita le llamo Sí, en la foto en la que le está dando la mano Que por aquí la van a poner Que me llame Ya me han llamado a la luna Que me llame Que vuelva a la luna y me llame A ver si muy verguita el rey del rock and roll En la foto en la que le está dando la mano Que aquí la vamos a poner Sí se ve que está medio Awkward Así como de ¿Por qué se viste así? Este señor Así que es un festival ¿O qué? Es Halloween ¿Por qué está respirando las donas glaciadas? Cada rato va al baño Y regresa más entusiasmar ¿Qué será? Dice Seguro vio mi carita feliz En el espejo Soy un loco Perdón Elvis Sé que es demasiado Lidiar conmigo Es intoxicante Lidiar conmigo Y bueno Y terminó con la guerra de Vietnam Terminó con la guerra de Vietnam Cosa que no sirvió de pinches nada Pero no fue su culpa Porque toda la responsabilidad Del pedo de Vietnam Pues no fue de él Él sí fue responsable De terminarla Porque bombardeó Hanoi con todo Y su amistad con China Que eso fue clave Y finalmente se acabó la guerra de Vietnam Pero eventualmente Cuando ya había renunciado Nixon Y estaba Gerald Ford El presidente Que era más borrado que él El congreso Mayormente demócrata Quitó el apoyo a Vietnam Entonces de todas maneras Los comunistas entraron De todas maneras Hubo una gran crisis humanitaria Chingos de campos de concentración Una historia terrible Que actualmente Vietnam sigue siendo comunista Y toda la guerra de Vietnam No sirvió de nada Por eso aunque Estados Unidos Ganó la guerra de Vietnam Se percibe como si no Esa es la razón Y finalmente Entramos ahora sí Al tema de Watergate Ese es el tema interesante Que es el tema del meollo Es lo sabroso Resulta que Richard Nixon Tricky Dick Era Tricky Dick ¿Qué hiciste Tricky Dick? Después de tomar esa ducha Y tocar el piano Como que su Junta con Elvis Lo dejó Muy loco Lo dejó muy acelerado Y ordenó A su comité De reelección Que eran los Committee for the Re-Election Of the President Cuya sigla Es Creep O sea Creep Entonces le decían Los Creeps O sea Todo mal Eran los Creeps Hagan lo que tengan que hacer Yo me tengo que enterar De todo lo que están Planeando los demócratas Para elegirse Porque yo me tengo que Re-Elegir Me vale madre Hagan lo que tengan que hacer ¿Estás seguro señor presidente? Claro ¿Qué puede salir? Nixon Manos de la puta luna Mientras tocaba el piano Entonces estos güeyes Entre otras Muchas otras cosas Tácticas de espionaje Y cosas muy sucias Un día Desafortunado Se meten En la madrugada A las oficinas De los demócratas En un edificio Llamado Watergate Que era también un hotel Y un complejo De edificios De oficinas Y Van a poner micrófonos En los teléfonos Y tal Y los agarra Policía Estaban De traje y corbata Que espías Más pendejos Tenían que ser De Nixon Es como Güey ¿Qué nos ponemos? Ya ni el chomping ¿Cómo que qué se ponen? Un traje Y una corbata Porque así es Como se viste Un hombre Machosos ¿Quién dijo Cuello de tortuga? Despedido Para que le diga Un derechazo Y sus padres No supieron hacerlo Cuello de tortuga Sí, es el clásico De que Cuenta anécdotas Y no solicitadas Te voy a dar Un derechazo Ya se lo decía yo A Herbert Johansson Un compañero De la universidad En una ocasión Que un profesor Nos dijo Si no hacen el trabajo Se las verán con él Y todos así Señor presidente Ya tenemos que ir A Waterloo Ya tenemos que ir A poner los micrófonos Que nos pidieron No he acabado La historia Ya Váyanse Amarrando sus corbatitas Mientras Yo les sigo contando Le digo a mi esposa Pat Entonces los agarraron De traje Los agarran de traje Y corbata A las dos y media De la mañana No es que pendejos Es que te agarran así La policía sacó Los micrófonos De la mano Ey Veníamos a hacer Unas entrevistas Pero luego nos dijeron De la mañana Era en la tarde Supongo ¿Cómo están? Dice Señor Jones ¿Es usted? Licenciado Jones ¿Es usted el que nos da? No soy un oficial De policía Ah Fue la hora Listo chicos Detienen los micrófonos La entrevista es en 12 horas Vámonos Vamos a descansar Para llegar frescos A entrevistar a los demócratas Qué pendejos Nos dijeron PM Y entendimos AM Ay bueno No creo que esto es Cali No creo que esto termine Con un helicóptero Levantándose Después de un speech Humillando al teto este Ahora Uno de ellos Bueno Todo empieza a caer Pero lo más interesante Es Eran tácticas Para espiar a los demócratas Para poder ganar la elección No logran esto De Watergate Obviamente Y de todas maneras Nixon gana De calle No necesitaba eso Era un paranoico Que estaba haciendo Todo tipo de tácticas sucias Y no las necesitaba Entonces gana de calle Pero no importa Nadie No escala lo de Watergate Aunque lo dirás de broma Decías de chía Pero no escaló Hasta que unos cabrones Del Washington Post Que son dos reporteros famosos Que se llaman Bob Woodward Y Carl Bernstein Empiezan a hacer Más investigaciones Un güey del FBI Que no reveló la fuente Históricamente se le conoció Como Deep Throat Garganta profunda Que es una película Porno de la época Por eso se llevaba bien Con Tricky Dick Dice Que bien conoce usted A Tricky Dick Porque luego te acuerdas Estos cuates Empiezan a conectar A conectar Todos los fondos Que de toda la gente Que trabajaba ahí Que eran algunos agentes De la CIA Gente que estaba conectada Con el gabinete Con el gobierno de Nixon Todos los ladrones Conectados con otros Varios más importantes Todo eso Empiezan a finalmente Encontrar Que pues si había Un delito Que se presume Que Nixon no sabía Que fueron a robar Bueno a meter Los micrófonos ahí Pero si los encubrió Cuando se enteraron Y que fue Lo que lo tumbó Eso es lo más divertido De todo Uno de los güeyes Dice Yo voy a renunciar Yo creo que lo billeteó Nixon Porque se sabe Que Nixon billeteó A estos güeyes de CAIS Entonces el güey va En la Suprema Corte Y dice Bueno si yo estuve ahí Yo iba a meter micrófonos Pero el señor Nixon No sabía nada Es más Pregúntenle Es más Él se graba Sus conversaciones En la oficina Oval Eso es porque En el que nada De nada teme Yo creo que por eso Se graba Y los de la Suprema Corte ¿Se graba? ¿Qué? No, no, no Y el Nixon ahí Joder Ya pasó Mande Está mintiendo perfecto Todo va No, no No Pásenme el teléfono Para darle a Nixon Nixon estaba ahí presente No Este güey Yo creo que le dijo al juez No, no se graba Señor Nixon Hubo Hubo un error Maldita sea Nixon ahí Pues por esa razón Van a dar Que me interrumpen Estaba justo haciendo Una buena mantequilla Justo estaba empezando A hacer mi deliciosa mantequilla Mi famosa Mi famosa Se la pones a la avena Ideal para curarla Se morre You know you want that dick The tricky dick recipe Y entonces Cachan que hay cintas Y entonces van A presidencia Y dicen Es cierto que hay cintas Que están grabando Todas las conversaciones ¿Quién pregunta? ¿Por? Fue la cagada Más grande de la historia O sea Un sujeto Diarrea verbal Un güey diarrea verbal Finalmente se Se empiezan a caer Todas las fichas Pero todo lo más divertido Es Llegan con Nixon Y le dicen Señor presidente Disculpe que interrumpe Su interpretación Del Del Esquerzo De De Chopin Pero ¿Qué cree? Que ya alguien dijo Lo de la cinta Sí, me enteré Y dice Hay que destruirla Señor presidente No, porque Si algún día Quiero escribir Mis memorias Me van a servir De mucho Para recordar Todas las conversaciones Que tuvimos Tante hueva O sea Si ya te iba a poner Escuchar ahí Todas esas conversaciones Ah, recuerdo esa tarde Sí, recuerdo esa tarde Esa es una buena Te la voy a meter al libro Estos tres Cases de mi llamada a la luna Pat colocó el té En la mesa En ese entonces Que supe Que esa noche Dormiríamos Tomados de la mano Por esa razón No los quiso estudiar Sí, sí, sí Cómo olvidar Cuando entró El secretario de Estado A la oficina No Intercambiamos palabras Solo Dejó el documento Sobre el escritorio Y salió Ahí habla que Si eran Chances Desde el inicio Eran para sus memorias Sí, o sea Bueno, eran Era un Chances sí Desde el inicio Dijo ¿Puedes escribir memorias para? Ah, claro Grabo todo Toda mi vida Listo Esto va a ser un librazo Que puede salir mal Cállate Pat Entraba alguien a la oficina Buenas tardes Señor presidente Espera Se me olvidó Poner a grabar Bueno, le iba Vuelve a salir Esto se edita Se edita Buenas tardes Señor presidente Buenas tardes Buenas tardes ¿En qué te puedo ayudar? Qué bien luces Con esa corbatita roja Encuentra un defecto En tu nudo De la corbata Pero bueno Lo pasaré por alto En esta ocasión Dicen ¿Ya se va el güey? Sí señor presidente Se va y dice Este va a ser un capitulazo En mis memorias El día que corregí El nudo de la corbata Del secretario de Estado Por esto están sirviendo Estas cintas Entonces No las destruye Porque además Decía Y con algo de razón Decía Bueno Me pueden servir Si me acusan De cosas que no son ciertas Si dicen que yo sabía Que iban a hacer eso Pero sirvieron Eventualmente Lo obligaron A mostrarlas Sirvieron para demostrar Que sí sabía No antes Sino después Y que sí encubrió Que sí pagó Porque no hablaran Estos güeyes Que sí hizo de todo Corrió al attorney general Que era un cuate Cox Que fue el de lo que se enteró La gente Que fue el que lo quería Obligar a entregar las cintas Entonces No quiero Soy el Soy el No Tricky dick Estás despedido Nada va a salir mal La gente se entera Se indignan Finalmente obligan Por ley A Nixon A entregar las cintas Las entregan Y descubren Todo este desmadre Que finalmente Pues sale un discurso De decir que no soy crook Que no soy chueco Este La madre Por favor no me hagan nada Todos Estados Unidos Contra él Pasó de ser un presidente Muy respetado Muy querido Electo de calle Reelecto de calle El que acabó con Vietnam El que estuvo ahí Para hablar con el astronauta Que pisó la luna Por primera vez en la vida Bueno Nixon aquí A ser un güey Que le mintió a un país Que Lo iban a hacer El impeachment Que el impeachment Es una revocación De la presidencia Donde pues si el congreso Todos votan contra ti Pues te vas Ya era una realidad Que iba a pasar Ha pasado solo dos veces En la historia No lo quita Uno de los dos Es Bill Clinton No lo quitaron Pero estuvo en ese proceso Por lo de Monica Lewinsky Que un dato curioso Ya hablaremos de Nixon Algún día En este bonito programa De Clinton De Clinton Prepararon un documento El House of Representatives Es el que vota Por el impeachment Prepararon un documento De 445 páginas Para detallar La relación entre Clinton Y Monica Lewinsky 445 ¿Dónde está ese? Esas memorias Sí me interesan Esas memorias Sí me interesan Es el mejor blowjob Del mundo 445 páginas Para explicar La variedad El Camaso El Clinton Sutra Estaban tan agradecidos Después de leer eso Que dijeron No, no hay que impinchearlo No, no hay que impinchearlo No, no hay que impinchearlo Calígula Este vato Se lo armó chido Y el pinche Nixon Sí lo iban a chingar Y pues yo creo que Gerald Ford Que era el vicepresidente Porque estaban con el rollo De renuncio O no renuncio ¿Qué hago? Creo que Gerald Ford Era de Sí, reno Antes que te dé un infarto Renuncio Fue presidente Mucho tiempo entonces Fue presidente Cinco años Más de las veces Que cubría al otro Más de vicepresidente Cinco años Cuatro semanas Algo así Y este Finalmente renunció Famosamente Se salieron de la Casa Blanca Nixon Pat Su esposa Salió Gerald Ford La esposa de Gerald Ford Se subieron a un helicóptero Y antes de subirse Al helicóptero Dick Nixon Hizo Lo siguiente ¿Qué fue lo que hizo? Con las dos manos Así Cuellito Luego Luego Cuellitos Usted se fue Nomás nos dio El pinche documento Y nunca se disculpó Nada Hasta nos regañó Ahí Está bien Gaviota Perdón Hasta nos regañó Por culeros ¿Por qué dudan? Si yo en Televisa Esto pagan Pendejos ¿Por qué dudaron? Estúpidos Perdón Gaviota Discúlpanos Tengo razón ¿Cómo somos? O sea Qué bárbaro Dudar de ti Con lo que me conmoviste En la dueña ¿Cómo? Si te creo Si te creo Si yo recordaba Cuando estaba regañándome La gaviota Yo recordaba Cuando la disfrutaba En alcanzar Una estrella Dos Deja tu su anunciada Videocentro La peli de la semana Es eso Así es Ya tenemos En esta vez El thriller psicológico De Stephen King Eso Y Hay que decir Que pasó a la historia Por eso Richard Nixon En lugar de pasar a la historia Por todo lo que hizo Que fue fregón Una vida de ser de hueva Una vida de terminado A ser presidente Que lo logró Que fue buen presidente Que hizo todo Aparentemente bien Lo único que recordamos De él Es que la cagó Y que lo iban a correr Y tuvo que renunciar Y largarse en un helicóptero Es algo que dice Luis Sique Y en paz descanse En No recuerdo bien En qué show En nuestra ganación Le tocó eso O sea Nos tocó ver al presidente Pintar Este La señal de paz Y largarse Y desaparecer De nuestros ojos Imagínate De repente Está el presidente De tu país Se sube un helicóptero A la chingada Y ya No va a volver Pues sí Eso es lo que recordamos De él Y De Luis Sique Recordamos También Una cosa De Tricky Dick También bastante Tricky Dick Que se cambie el nombre Y puede regresar Hay casos donde Recordamos nada más Un rasgo Así es la fama Clinton lo recordamos Por Mónica Lewinsky Calderón Por lo mismo que José José ¿De acuerdo? Zag wey Zag Zag Zidane Zidane Kevin Spacey parece Que si se mamó Pero al final de cuentas Ya no importa Sus óscares Ya no importa nada Hizo una gran regada Y por eso lo recordaremos Entonces damas y caballeros El mensaje aquí es No la cae Pórtense bien Sean Quakers Toquen instrumentos Coman Quakers Pero también beban Y no se vuelvan locos Y un dato curioso Con el que podemos empezar A despedir Es Todos los escándalos políticos Desde entonces Se les denomina Con el sufijo Gate Entonces Watergate Fue el nombre del hotel Donde pasó esto Hotel y complejo De oficinas Y ahora pues todo En México Tenemos famosamente El Pemex Gate Y el Toalla Gate Que Toalla Gate Fue cuando Vicente Fox Compró toallas De cuatro mil pesos Hace poco hubo un gate En la nueva administración ¿Cuál era? No Toallas Creo que esto está peor Ah sí Era lo del chorizo gate Ah El chorizo gate Ahí está el longaniza gate Entonces todo es gate Y esa fue la mayor aportación Cultural de Richard Nixon Que murió Muchos años después Muy triste Un año después De que se murió su esposa Su esposa murió de cáncer De pulmón Él murió de un derrame cerebral Un año después Muy triste Abatido Siempre fue un fracasado No pudo ya ser abogado No hizo pinches nada Escribió libros Para rabiar Nunca pidió perdón Es un perdedor Y de él Fue este capítulo Del desprecio de la historia Con el tocayo Mejor que él Richio Farrell Sí Ojalá Ni día me soñara Nada de Farrell El momento de portarlos bien Y no estarlos grabando A menos que ustedes sepan Que los estoy grabando A menos que ya traes Una acción Pero nunca escondidas Imagínate Gracias Richie Imagínate Gracias De veras Gracias Imagínate las reuniones De expresidentes Que ahí estaban así Jimmy Carter Y todos No importa que tan jodidos Estuvieran Y llegaba Nixon Y era como No Había reuniones O había pedos O sea Esto es súper básico Pero alguien que escuchó Las cintas Como Sí Ahí es un pedo Nixon se tiró un pedo Ajá Ok Nixon estaba enfermo Del estómago ese día No hablo con mucha gente Siguiente día Gemidos de la esposa Ah no estaba Nixon Oye si la tarea De escuchar las cintas O sea Si yo fuera de los investigadores Que están en el caso Y es de Tú tienes que escuchar De lunes a jueves De tales días Yo sí diría Como de Ay hueva Jugando Candy Crush Y de repente ¿En qué vas? No Ya en el miércoles Y sí eh No saben las cosas Que he oído ¿Cuáles? Oh Escúchalas por ti mismo Y me avisas Están cabrosísimos Mincha Nixon No se midió eh Le valió madre Y entonces Bueno pues Nada más decir Que A mí se me hace Digo yo me quería imaginar Esa historia de Llega el güey A la reunión De expresidentes Y es de ¿Qué pedo? ¿Otra ronda de billar? ¿O te rindes? ¿Cómo? Porque Nixon Oye ¿Y su estatua está? Sí ¿En Disney? ¿En Disney? ¿En Disney? ¿Este era en Disney Y su figura de cera? No sé Pero yo creo que sí Todos los presidentes Están en todos lados Están en la figura de cero O sea Es un presidente Que fue presidente Sí Entonces el güey Quiso que se le recordara Por otras cosas Pero no Se te recuerda Tricky Dick Por donde estés Porque te la pelaste Y tú solito Renunciaste Así es Y este fue un episodio más De El desprecio de la historia Gracias Richie Por ser Un verdadero placer Muchas gracias Aprendí bastante Qué bueno Es la intención Si tienen sobrinos Hijos Gente que vaya a la escuela Y le devuelva la historia Pues pueden ver Este bonito programa Para aprender Con diversión Y estamos todos los lunes En todas las plataformas De podcast Que son Spotify iTunes Etcétera Y en YouTube Busquen el grupo de Facebook El desprecio de la historia Gracias por los memes Gracias Hay gente que tiene problemas Para encontrarlo Es el desprecio de la historia El desprecio de la historia Sí Búsquenlo Y busquen el desprecio de la historia Luego váyanse a grupos Y ahí aparece Y ahí gracias por los memes La verdad es que la pasamos muy bien Sí Muy caros Yo quiero memes A continuación van a estar Los anuncios de nuestros shows Aquí están nuestras redes sociales Gon Curiel El Güero Cocom Richi O'Farril Por todos lados Vean No se pierdan Ñam Ñam Extravaganza Un programa en el que sueño Con algún día estar Pero sobre todo porque Me gusta mucho la comida No por No por No por Quiero ir Quiero comer gratis Quiero ir por unos tlacuanis No pero si tienes Los tlacuanis Los buenos Ya sabes Donde están Donde están señor Ya les dije Se los dije Que Cacacoloapan Cacacoloapan Tabasco Es donde encuentro Los mejores Muchas gracias Richi O'Farril Gracias banda Nos escuchamos todos los lunes Nos vemos Bye 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 Damas y caballeros Gracias por acompañarnos Una vez más En el desprecio de la historia Solo como saben Unos anuncios Para que sepan Cuando vamos a dar show De stand up en vivo Y vengan a vernos Y a reír Yo voy a estar el jueves 24 Y viernes 25 De octubre En el boom Stand up Que es en la colonia Roma Acompañado por el güero Cocom Y hasta el sábado 7 de diciembre Vuelvo a hacer mi show Completo En el W139 El cual se va a grabar Vamos a grabar un especial Para tratar de ponerlo En alguna plataforma Digital Y los boletos De todo esto Están en Goncuriel.com Cocom Como ya les dije Es el güero Cocom Que no es güero Se presenta el 24 y 25 de octubre Conmigo en el boom Boletos en Goncuriel.com Y por su cuenta El 8 de noviembre También hay Boletos en Ticketmaster Y Richie O'Farril Se va a presentar El 31 de octubre En Chihuahua El 8 de noviembre En Tijuana 9 de noviembre En Mexicali 22 de noviembre En Tampico 28 de noviembre En Torreón Y los boletos De todo eso Están en Ricardo O'Farril .com O'Farril Es con doble R Y doble L Y el desprecio De la historia Les ama por estar aquí Nos escuchamos O vemos todos los lunes Con más invitados especiales Y más personajes De la historia Y más risas Bye bye El desprecio De la historia Y ya